¿Qué dices, maestro? ¿Cómo andas? Bien, bien, un gusto. Antes de comenzar el partido, con todas las agresiones verbales, los salivazos a Diego, los insultos a Diego, ¿o alguien que tenía la camiseta de River y se le acerca a Diego? Sí, pero es normal. Después del partido lo fui a saludar también, pero es normal. Yo creo que, primera cosa, lo hice espontáneamente, como lo haría por cualquier otro amigo, como pasó con Beira, por ejemplo. No importa, él se identificó siempre con la camiseta rival, digamos, de River, pero abajo de esa camiseta o abajo de la mía hay un hombre, hay un amigo, y no veo por qué no saludar. Con Enzo, que todavía no es el Enzo que todos conocemos, River está puntero y está acariciando. Sí, seguramente yo, sobre todo en estos últimos partidos, estoy sintiendo un poco el trajín de cuando empecé a jugar, que jugaba bastante seguido. De todas maneras, yo creo que River no depende ni de mí ni de otro jugador, porque mismo ha ganado partidos importantes con un equipo auxiliar en el momento de la Supercopa. Lo que sí, yo creo que este River está para pelear por el título. El único problema son estos momentos que tenemos todos, somos todos culpables, como este primer tiempo con Mandillú, ¿no? Donde la primera media hora, no sé por qué, no sabíamos dónde estábamos. Enzo, cuando un técnico saca a alguien del fondo, porque el resultado es adverso, y coloca un delantero, o saca a alguien del fondo y coloca un volante, ¿significa que en el fútbol argentino sobran defensores en el fondo? No, no creo. Seguramente Gallego optó por arriesgar, cosa que lo dijo él recién. Gallego optó por quitar un defensor, ya que ellos, con la ventaja que tenían, seguramente iban a poner... Tenían ya un hombre de Núñez en la salida, cuando empezó el partido, iban a arriesgar mucho menos. Entonces, seguramente, a ese momento es optar o adelantar un defensa, pero siempre es mejor un delantero que está más habituado. Enzo, ¿no se daba en cuenta que Alvarenga era la manija, que había que tirarle a alguien como para entorpecer el trabajo que con absoluta libertad hacía el paraguayo? Sí, hoy, en el momento no. Hoy, quizás, después del partido sí, y seguramente mañana, cuando entrenemos, el técnico conversará con nosotros, cometimos un grave error. La ansiedad por querer, primero, la gente que acompañó... Pero eso, disculpame, eso le pasa con frecuencia, y mucho más cuando River como local, ¿no? Sí, le está pasando mucho a River, sobre todo estos últimos partidos en el Monumental, donde los equipos sabemos que van a jugar metidos atrás y van a contragolpear, y nosotros, que queremos apretarlo en la cancha de ellos, achicarle todos los espacios, y yo no creo que, por ejemplo, como hoy, o como otros partidos, no tenemos la fuerza, digamos, mental para achicar, para hacer un presidente. ¿Quién te parece que es el competidor de River por el campeonato? Es lo que están ahí. Yo temo mucho más porque Vélez, si bien Vélez es Vélez, lo considera un gran equipo y que puede pelear por el campeonato, esta pequeña distracción de Japón, seguramente lo aleje, esperemos que lo aleje lo más posible. Yo creo San Lorenzo. ¿Hasta qué momento vas a seguir jugando al fútbol, Lorenzo? Me queda poco. No, yo creo, siempre lo dije, ya desde hace unos años, que cuando no tenga más las ganas por venir a entrenar o por ir a jugar, seguramente lo deje de un día para el otro. Por el momento, mi idea es cumplir el contrato con River, que me liga hasta diciembre del año próximo. Veremos, espero de llegar, y seguramente ahí voy a terminar mi carrera. ¿Usted quiere ser técnico después? ¿Pretende ser técnico? Inmediatamente no, de futuro quizás. Yo, personalmente, el fútbol me ha separado bastante de mi familia, de los chicos, y pienso al menos inmediatamente del fútbol poder vivir más con ellos, convivir más, disfrutarlos más, los amigos, un montón de cosas. Después quizás la necesidad de no estar lejos del fútbol me lleve a probar como técnico. ¿Cuál es la mayor diferencia entre Gallego y Pasarela? Pasarela no lo tuve, no puedo saber cómo es como técnico, lo conozco, he conversado con él, pero no te la puedo responder. Sí, sé que Gallego, creo que hay que darle un gran mérito a Gallego de ser el segundo entrenador en un gran equipo como River, pasar a ser el entrenador no es tan fácil. Yo creo que él lo está haciendo muy bien y lo ha hecho muy bien. ¿Está programando un partido entre Uruguay y la Argentina? Me lo comentó Pasarela el otro día, justo que vino a saludar en la concentración. ¿Y Uruguay qué? Una de las cosas que permanentemente decimos, ¿cómo puede ser que con esa riqueza individual Uruguay nunca esté, o casi nunca está? Casi nunca está. Esta última selección, sabemos los problemas que hubo, empezó mal y terminó peor. En las otras fue durante varios años protagonista, al menos en América. En los mundiales no hizo grandes mundiales, fracasamos sobre todo los jugadores, yo creo que el que juega en definitiva es el jugador, y me tomo gran responsabilidad de ello. No me puedo tomar de un montón de problemas que hubo en esta última selección, porque si bien yo fui parte, no fui quien los provocó. ¿Y ahora cómo la ves? Y ahora yo lo dije ya públicamente en Uruguay, mi idea cuando terminé aquel partido en Brasil, que quedamos fuera de un mundial, era no jugar más para la selección, pero yo creo que en el momento que vive nuestro fútbol, no puedo ni yo ni ningún otro darle la espalda al fútbol. Lo hablé con el técnico, si me necesita estaré. Enzo, en tres meses que estás en la Argentina jugando, ¿cuál es la diferencia mayor que notás con respecto al fútbol, cuando te fuiste y comparándolo con el fútbol italiano? ¿Qué pasa en el fútbol argentino hoy? Sí, a pesar de que, yo creo que, lo dije, el fútbol argentino está en un periodo de transición entre aquel que yo jugué en los otros años, a pesar de que son bastantes, no son muchos, para decir que cambia tanto el fútbol. Hay mucho menos espacio. Yo creo que el fútbol está en la transición porque va a lograr mucha más movilidad de la que tiene el fútbol argentino, que creo que es lo que puede superar los equipos que se cierran. Y por otro lado, yo creo que lo que sí complica es que hay mucha más fricción en este juego donde la mayoría de los equipos se arriesgan poco, hay mucha más fricción, y lo vemos después por televisión. No quiere decir que los arbitrajes son malos, no me permitiría decirlo. Sí que el atacante tiene mucho menos respaldo en cuanto a full, full pequeño, el full que te llevan por delante cuando te marcan de atrás, que viendo el fútbol europeo se cobra mucho más. El postre, mirá, esto me lo dio Fabri, dice Francesco, le dice 74 goles en 124 partidos, es el mejor promedio del fútbol argentino. Lo tenía que haber dado antes de firmar, ¿no? Sí, mérito a todo aquello que dice. Sin duda, mérito por sobre todas las cosas. Y a lo que vas a hacer. Sí, espero lo que haga. Pero mérito por sobre todas las cosas a los compañeros que tuve ayer y los que tengo hoy. Seguro. Maestro, gracias. Gracias.